Entonces tenemos datos más técnicos, por ejemplo Arnold de Acevedo que tiene un libro que se llama Geografía Física, donde cree que hay una creencia científica de que en el centro de la Tierra es una masa de fuego, una masa de fuego y metal fundido, que en realidad no se cuenta con mayor evidencia que la evidencia religiosa de que hay un infierno, se abre la Tierra y hay fuego en el centro, ¿por qué creen que nos hayan inculcado eso? Para no entrar Miedo, bueno, es como parte del control religioso, ¿no? Creer que hay un infierno donde nos vamos a quemar para toda la eternidad Donde hay un castigo, a lo mejor ya estamos en el infierno, Luis Sí, en realidad este de aquí puede ser el infierno del cielo, ¿no? ¿Tú crees que este sea el infierno? ¿Esta sea la cárcel? Como ahí abajo todo es... Al parecer ahí abajo todo es paz, tranquilidad y amor, güey Y aquí es el procesamiento Y aquí es el procesamiento, ¿no? Como estás encerrado, tipo como en la Matrix y naces... En la religión católica le llaman el... hay un lugar que le llaman el purgatorio, ¿no? Sí El purgatorio Que es el lugar donde se juzga, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas tú? Yo me lo imagino como un lugar así todo en blanco, como cuando pasan estos lugares que están todos en blanco ¿Te acuerdas como cuando estaban Nioh y Morfeo en una parte de... Sí, güey, y te voy a decir... Sí, ¿sabes cuál? ¿Le enseñan todas las armas? Harry Potter y Dumbledore ¿Dónde? ¿Tú cómo te lo imaginas? El purgatorio yo me lo imagino como un bar donde todos están aburridos ¿Un bar así sin música o qué? Sí, güey Un bar lleno de gente ruidoso que huele feo O como la sala de espera del Seguro Social Ándale, me imagino como, ¿sabes cómo qué también? Como la sala de espera de Beetlejuice Una vez... Sí, güey, que estaban los que hacen las cabezas chiquitas, güey Así que me lo imagino, güey Vato, yo una vez en un retiro que fui religioso Nos pusieron una película del purgatorio Nos pensaban a contar una película bien gacha De un vato que había estado en el purgatorio Porque había abusado de unos niños, güey Entonces el vato cuenta la historia dentro del purgatorio Le salió muy barato al hijo Sí, le salió muy barato Pero empieza a contar cómo era el purgatorio Entonces dice que era un lugar lleno de puros azulejos del mismo color Ok Del mismo color, no sé si marrón o crema Entonces yo me lo imaginaba Y empezaba a contar de que ahí donde empezó a ser juzgado ¿Cómo pinche la religión te lava la mente? No sé, güey, pero se me quedó tan clavado Que estaba bien Entonces ya te lo imaginas como si fuera Un lugar donde tienes que esperar, ¿no? Mucho tiempo a ser juzgado Bueno, pero todo esto Lo estamos platicando porque Arnold de Acevedo Dice que es absurdo pensar que en el centro de la Tierra O abajo de la Tierra hay fuego Porque la religión así te lo inculca, ¿no? Arnold de Acevedo dice que la Tierra Tiene una superficie de 300 millones de kilómetros 317 millones de kilómetros Y que pesa 5.97 trillones de toneladas Entonces Arnold de Acevedo dice que si la Tierra No fuera hueca Pesaría muchísimo más Que lo que pesa Ok A él se le hace que la Tierra pesa muy poco Para ser una esfera con un núcleo Con un manto, con una corteza Con un núcleo exterior Con un núcleo interior Se le hace que pesa muy poquito Dice que la Tierra tiene que pesar Si te dicen ahorita Vas a ir El magnetismo puede ser Vas a ir a conocer el polo ¿Te gustaría? Claro Yo creo que sería uno de los mejores regalos Que te pudieran dar, ¿no? O ya conoces Dinos la verdad Ya conoces Sea más factible ir allá por Argentina y Chile Por la Patagonia Yo creo que sí A mí me gustaría Es que de Chile sale un barco Pero es de la milicia de Chile Que te llevaría a la Antártida Y creo que dura dos semanas Puedes estar un día o dos Y te regresabas dos semanas Pero ahorita ya no sé si salga Y en vuelo comercial Solo había tres semanas al año Donde podías viajar No, y hay que hablar Que ahorita también los niveles del mar Hace, no sé Dos mil, tres mil años Pues se ha cambiado muchísimo, ¿no? Claro Entonces puede ser que estas civilizaciones Pudieron haber entrado Ya a diferentes niveles del mar Y tenemos algo Un poquito de historia de ellos, ¿no? Plasmada dentro de estos libros Entonces Lo que decía William Reed En 1906 En The Phantom of the Pole Es que la Tierra no es una esfera, ¿no? La Tierra se achata Ahí en el Dice que hay unas aberturas en los polos Que es lo mismo que dicen todos Entonces él dice Que entre las latitudes De 70 y 75 grados Al norte o al sur La Tierra empieza a hacer Una curvatura hacia adentro, ¿no? Todos los exploradores del Ártico Lo demostraron Él dice que el polo magnético En el libro dice Que el polo magnético Es una línea Aproximadamente de 1600 kilómetros de largo Que al llegar a este círculo magnético La aguja magnética de la brújula Apunta totalmente hacia abajo Lo mismo que decíamos ahorita De hace rato, ¿no? Ajá O sea Todos tienen el mismo conocimiento Todos relatan lo mismo Los exploradores dicen lo mismo al llegar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué no todo el mundo lo sabe? ¿Por qué siempre oculta todo ese conocimiento? O sea, por ejemplo Todo eso que mencionas Tiene que ver con los exploradores, ¿no? Claro Todos los exploradores del Ártico Yo donde lo había escuchado Como mencionábamos hace rato Era en algunos relatos De Madame Blavatsky Ajá Donde ella Hace ilusión a este país Que se llama Agartha Ajá O este mundo país Que se llama Agartha, ¿no? Este En el cual Hay un rey del mundo Claro Este Que gobierna Agartha Y que Agartha está lleno de muchas ciudades Ok De distintas especies Que viven armoniosamente En el centro de la tierra, ¿no? Ok A través de De la, ¿cómo se dice? Pues de los relatos O de las canalizaciones De lo que empieza a hacer ella Junto con su grupo Empiezan a salir muchos relatos Y novelas Y cuentos acerca de De eso, ¿no? Pero científicamente No está comprobado Y no hay posibilidad O al menos no hay mucha posibilidad De investigar al respecto, ¿no? Ok ¿Tú crees que el hecho De que no haya posibilidad De No haya tanta posibilidad De investigar esto Haga que Los mitos Leyendas Cuentos Acerca de esto Vayan distorsionando Lo que No algún principio Pudo haber sido cierto Y encontraron Estos exploradores Claro O que La verdad Que haya A través de eso Sea tan fuerte Que no se vaya a poder Ocultar Yo creo que la verdad Que hay atrás de eso Es muy fuerte En algún momento Tiene que salir A lo mejor a nosotros No nos va a tocar Pero Escucharla En algún momento va a salir, ¿no? Todo Y de que hay platillos voladores Adentro de la tierra Y que existen estas civilizaciones Pues en algún momento Alguien no se lo va a hacer extraño Roswell habrá salido Del accidente de Roswell Habrá tenido algo que ver con eso No sé, la verdad Habría que No sé si en algún punto Se conecten Este Geográficamente, ¿no? Roswell Y ahí Que nos están pidiendo mucho Hablar de Nos están pidiendo muchísimo Hablar del fenómeno ovni De Roswell Pronto vamos a tomar Un tema yo creo Completamente de eso De los extraterrestres Va a estar muy bueno Lo que decía Reed El verdadero polo magnético Está en el centro de la abertura Y que los polos geográficos No existen Nunca nadie va a llegar al polo Nunca nadie va a llegar Al polo norte Y al polo sur Porque no existen Entonces la información De muchas expediciones rusas Mostraron que la aguja Apunta hacia abajo A lo largo de un gran trayecto O sea, tú vas cruzando El océano ártico Desde un punto Empieza a apuntar la aguja Hacia abajo En un gran trayecto Del océano ártico O sea, empieza A girar hacia el otro lado O sea, voltea hacia el sur Exactamente No al norte Sino hacia el sur Y eso dice Que ya estás dentro Del interior de la tierra Pero no se dan cuenta Muchos exploradores No se dan cuenta Que están ahí Desde un punto En el noreste De la península de Taimir Que en Taimir Es un río Que está en Siberia Que yo les decía Que ahí es donde encuentran A los mamuts Desde ahí Desde Taimir Desde el noreste De la península de Taimir Hasta el otro archipelio En el ártico Hasta ahí La aguja Empieza a Agarrar la onda Otra vez A hacer sus lecturas Correctamente Entonces es un buen tramo Es un buen tramo Este Donde la aguja Está como Vuelta loca Que obviamente Podemos decir Que Que están navegando Este Que están navegando En un área Que cruza la depresión polar Están cruzando Toda esa depresión polar Y ni siquiera lo saben Hay mucha gente Que ni siquiera lo sabe Y ya ha navegado por ahí Entonces cuando Vird O cualquier otro Explorador Que haya tenido Una brújula magnética Hizo alguna afirmación De que llegó al polo norte Pues sabemos que No es cierto Nada más llegó A cierto punto No existe un polo En realidad A cual llegar